Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de las funciones y la regulación de la hormona antidiurética, también llamada ADH por sus siglas o vasopresina. Vamos a ver primero las funciones de la hormona para después describir cómo se produce. Las funciones son a nivel renal lo que va a promover es la reabsorción de agua a través de la activación de acuoporinas en las células del túbulo colector, es decir, de este túbulo, el final de la nefrona. Como digo, lo que va a inducir la ADH como molécula de señalización es que en las células del túbulo colector se coloquen receptores transportadores llamados acuoporinas, que son transportadores de agua. Esta reabsorción de agua se promueve no sólo por la existencia de acuoporinas, sino por la presencia de un intersticio, de una médula renal muy hiperosmótica, por la función del sistema de retroalimentación de contracorriente y de la urea, como ya hemos estudiado en otro vídeo. El caso es que esta reabsorción de agua va a llevar a una disminución de la diuresis, es decir, a oliguria, y a cambio un aumento de la bulemia. Pero no sólo eso, al darse una reabsorción constante de agua en todo el túbulo colector, lo que estamos haciendo es concentrar la orina, vamos a aumentar la osmolaridad de la orina, y en cambio vamos a disminuir la osmolaridad del medio interno. Todo esto es lo que está sucediendo en el medio interno. Algo que vamos a analizar fácilmente en sangre, pero que es un reflejo de lo que sucede en todos los líquidos corporales. Este aumento de la bulemia nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. Por lo tanto, siempre que veamos disminuciones de la osmolaridad, por ejemplo, hiponatremia sanguínea y aumentos de bulemia o presión arterial, acompañado de una disminución de la diuresis y de una orina muy concentrada, pues la típica orina de primera hora de la mañana, que está muy concentrada, es debido a la presencia de la hormona ADH o vasopresina. Recordar que otra función de esta hormona, y de ahí viene su nombre de vasopresina, es de vasoconstricción. Hace una vasoconstricción, aumento de la resistencia de las arterias generalizadas. Hay un gran número de arterias que son vasoconstreñidas, aumento de resistencia, o podríamos representar, como yo suelo hacer, disminución del diámetro de esas arterias. Y esto, por supuesto, también conduce a un aumento de la presión arterial. Así que, por un motivo u otro, la presencia de ADH nos lleva a aumento de la presión arterial. ¿Cuándo vamos a liberar esta hormona y, bueno, dónde se libera? Esta hormona es secretada por el hipotálamo. ¿Vale? Y muy importante, ¿en qué situaciones el hipotálamo está liberando ADH? Bueno, especificar que el hipotálamo realmente sintetiza el ADH, y esas neuronas del hipotálamo vierten la ADH en la neurohipófisis. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando lo digo así para sintetizar, digo que lo libera el hipotálamo, pero en realidad el hipotálamo la fábrica y la neurohipófisis la libera a la sangre. Bueno, pues, el hipotálamo va a liberar ADH bajo cuatro situaciones, principalmente, que tienen que ver con los efectos que conlleva. Por un lado, cuando haya un aumento de la osmolaridad, que esto va a ser detectado, como ya imaginaréis, por los osmoreceptores. Estos osmoreceptores están, además, en el mismo hipotálamo. ¿En qué situaciones va a aumentar la osmolaridad del medio interno? Pues en aquellas en las que tengamos una ingesta de sal, de alimentos con mucha sal, bebidas o comidas que aumenten esa cantidad de sal. Pero también va a ser en situaciones de pérdida, de pérdida de agua, de pérdida principalmente de agua, como ocurre, por ejemplo, con la sudoración. El sudor es hiposmótico con respecto al medio interno. Perdemos más agua que sal, digamos. O sea, perdemos un agua con baja concentración de sales. Entonces, esto va a aumentar la osmolaridad de nuestro medio interno. Pero también sucede eso en una situación en la que no hay ingesta de agua. Simplemente por ausencia en la ingesta de agua, como estamos perdiendo agua constantemente por la respiración, por la transpiración de la piel, pues esto nos llevaría a un aumento de osmolaridad. Entonces, en todas estas situaciones se activarían los osmoreceptores que le dirían al hipotálamo que liberase ADH. También vamos a tener esta liberación en una situación de baja volemia. ¿Cuándo va a bajar la volemia? Pues la volemia va a bajar en situaciones de hemorragia. Una hemorragia, perdemos volumen, también, pero también en una diarrea, por ejemplo. En una diarrea estamos perdiendo también líquido o de nuevo en la sudoración. La diferencia entre perder líquido con la diarrea o en una sudoración es que la diarrea sí que es isosmótica, perdemos un agua con la misma concentración de sal que el medio interno, que la sangre y en el sudor no. Pero en este caso no nos importa porque son los receptores de estiramiento, aquí era osmolaridad y aquí son receptores de estiramiento que están colocados en el corazón, los que van a detectar esa bajada de la volemia y por tanto van a hacer que el hipotálamo de nuevo libere ADH. La conexión en este caso entre los receptores de estiramiento y el hipotálamo es a través de neuronas sensitivas. En este caso era con interneuronas porque las células receptoras están en el mismo lugar donde se va a producir esta hormona. Otra situación en la que vamos a liberar ADH, pues viendo el resultado final de cuando tenemos ADH será cuando tengamos una baja presión arterial. Si baja la presión arterial, ¿que cuándo va a suceder esto? Pues de nuevo cuando tengamos bajadas de la volemia, cualquiera de las cosas que nos baja la volemia nos lleva a que baje la presión arterial. Pues recordar que la variable, una de las variables principales que regulan presión arterial es eso, es volumen de sangre, volemia. La otra sería resistencia de las arterias y la tercera sería el estado del corazón, ¿no? Función cardíaca. Entonces si falla la función cardíaca, si tenemos una dilatación, voy a poner aquí, disminución en la función del corazón. Si tenemos una vasodilatación, por lo que sea, o si tenemos una bajada de volemia, por ejemplo, en esas situaciones nos cae la presión arterial, en este caso se van a activar los varoreceptores y estos a través de neuronas sensitivas de nuevo mandan la señal al hipotálamo que va a generar y liberar esa vasopresina o ADH. Entonces, veis que es fácil, si entendemos la función del ADH, aumento de volemia, depresión arterial y bajada de la osmolaridad, podemos deducir que tres variables están modificadas y nos van a conducir a la liberación de esta hormona. La cuarta situación sería en presencia de angiotensina 2. La angiotensina 2 es una hormona que vamos a estudiar ahora en detalle en otro vídeo con otro esquema que está presente siempre que se haya liberado renina al medio y la renina es liberada por el riñón en cualquier situación en el que se disminuye la filtración renal, que suele ser también bajada de volemia, bajada de la presión arterial, por ejemplo. Entonces, en esas situaciones se va a liberar renina, vamos a producir angiotensina 2 que tiene muchas funciones y una de ellas es liberar ADH en el hipotálamo. En estas situaciones, en el hipotálamo, además de liberarse esta hormona, va a suceder otra cosa y es que se va a activar el centro de la sed. Se va a despertar ese deseo de beber agua y, si esto se cumple, nos llevaría al aumento de la volemia y, por tanto, al aumento de la presión arterial, revirtiendo, por tanto, los efectos que lo habían provocado. Añadir a este esquema para completarlo situaciones en las que no hay una correcta síntesis o liberación de ADH, que podrían ser dos. Esto va a ser inhibido, o sea, vamos a inhibir la liberación del ADH cuando ingerimos alcohol o en una patología que es la diabetes insípida. El alcohol va a inhibir la liberación de ADH, la diabetes insípida es ausencia directamente de ADH. En ambas situaciones, ¿qué va a suceder? Pues como tenemos una ausencia en esta reabsorción final en el túbulo colector, al no hacer esta reabsorción, la orina va a salir siempre aumentada. En estas situaciones vamos a tener, por tanto, poliuria, aumento de la diuresis y, además, una orina muy diluida, una orina clarita. Ojo que esto también está sucediendo cuando tenemos una volemia alta porque ingerimos mucha agua, las personas que se están hidratando constantemente, como es lo saludable, como bajaríamos la osmolaridad y aumentaríamos el volumen por beber mucho agua, ingesta de agua, pues también tendríamos inhibida la hormona. Entonces, la consecuencia de eso es, inhibimos la reabsorción, perdemos una orina muy diluida y, entonces, en ese caso, me bajaría la volemia. Si esto sucede por las dos situaciones que os decía, por la ingesta de alcohol o porque tienes diabetes insípida, tu medio interno bajaría esa volemia y tu medio interno estaría, por tanto, concentrado. Teníamos una alta ismolaridad. Esto se suele ver como hipernatremia, aumento en la concentración de sodio plasmático. En este caso, por supuesto, pues las personas tendrán activado el centro de la sed, tratarán de activar esta DH, pero como tienen una disfunción que impide que se libere, pues no consiguen normalizar esa situación. Comentar solo como detalle que el nombre de diabetes insípida, porque lo de la diabetes os sonará por la diabetes mellitus, tiene que ver con la diabetes mellitus en esta poliuria, en este aumento de la diuresis. El nombre de diabetes viene de diuresis, aumento de la diuresis. Lo que pasa es que los motivos que hacen que aquí tengamos mucha orina en comparación con la diabetes mellitus no tienen nada que ver. En este caso, insisto, es una diuresis acuosa, se va a llamar diuresis acuosa y es por ausencia de ADH y por tanto mayor liberación de agua, mientras que la diabetes mellitus se debe a un aumento de concentración de glucosa en sangre que va a llevar a una menor reabsorción de glucosa y por tanto de agua en el túbulo proximal. En ese caso, los transportadores de glucosa se saturaban, no reabsorbíamos suficientemente la glucosa y al quedarse la glucosa en esta región hace presión osmótica y hace que el agua no se reabsorba bien. Y eso produce diuresis osmótica. De lo que estamos hablando ahora es de lo que sucede en el túbulo colector, que es la diuresis acuosa. Y eso es todo. En siguientes vídeos os hablaré de la regulación de otras hormonas como la aldosterona y el eje renina-angiotensina-aldosterona.